La Pascua del Señor El Señor nos invita a la purificación Partimos del Evangelio según San Juan En el que nos dice que al acercarse la Pascua Jesús sube a Jerusalén Y hace un signo profético de esos que los judíos entendían Cuando un profeta hacía una acción Y luego le preguntaban y qué significa esta acción Y la acción de Jesús es limpiar el templo Que según él lo habían convertido en una cueva de ladrones Y lo hace expulsando a los vendedores de bueyes, ovejas, palomas, cambistas, etc. Y con un látigo lo saca del templo Cuando los judíos preguntan ¿Qué signo nos das para obrar así? Él habla de un nuevo templo El templo de Jerusalén Quedará purificado Y Jesús dice Destruyan este templo Y yo lo reconstruiré Lo levantaré en tres días Y nos dice el texto Que se refería a la resurrección de Jesucristo Hermanos, este hecho Este signo Según los discípulos se acordaron De lo que decía la Escritura Recordaron Que El Señor Resucitaría Hermanos Quiero hoy referirme a la visita del Papa Francisco Que está haciendo a Irak Todos hemos conocido en años pasados Las famosas guerras del Golfo En el que con Saddam Hussein Y todas las guerras que hubo en esta región Y como esta tierra fue destruida Primero por la violencia Luego por la guerra Y luego llegó El terrorismo Con el ISIS Ese Estado Islámico Que pretendía destruir Todo aquello que no fuera de su De su agrado Y creó realmente Pues un país Muy herido Muy destruido Hermanos El Papa está visitando Él dice Que va como peregrino De la paz y de la reconciliación Ha estado en Bagdad Todos recordamos Aquellos bombardeos En Bagdad Ha estado también Ayer estaba En la esplanada De Ur De los Caldeos Donde Surge El profeta Abraham El padre de los creyentes Y ayer Hubo un encuentro Interreligioso Con todas las religiones Que hay en el país Para trabajar Por la unidad Con el mensaje Que la Iglesia Y el Papa da Nunca la religión Sea motivo Para la guerra Para el odio Para la división Porque la religión Es camino de paz Y toda utilización De la religión Para el enfrentamiento Es sacrílego Hoy el Papa Está en la ciudad De Mosul Hemos también Conocido Aquella Aquella Ciudad Tan importante Como era destruida Y está teniendo Un encuentro Por las víctimas En una plaza En la que había Cuatro iglesias De diversos ritos Cristianos Y que el Isis Las destruyó El párroco Que está Dice que Él volvió Hace tres años Cuando Permitieron Volver A los cristianos Dice su párroco Que antes Tenía 500 Familias Cristianas Católicas De rito Sirio Caldeo Ahora tiene Apenas 70 Porque Tuvieron que salir Que emigrar Por el odio Sufrido Por ser cristianos En este país De más de un millón De cristianos De los ritos Antiguos Católicos Tuvieron que salir Y ahora Hay nada más La mitad Y se está Invitando A volver Y crear Un ambiente De paz Y de convivencia Hermanos Podemos decir En este ejemplo Que también Ese templo El templo De la convivencia El templo De la dignidad Fue destruido Por estos Estas guerras Violencia Y terrorismo Que A veces Amparados En ideologías Fundamentalistas Extremistas Hacen imposible La convivencia Hermanos Reconstruir Es una tarea Difícil Hay que orar Para que Se pueda Volver A creer En la persona Jesús Decía en el Evangelio Él decía Que Él sabe Lo que hay En el interior De cada persona De cada ser humano Y por eso No hay Posibilidad De vivir La fraternidad Soñada Por el Señor Si en el corazón De cada ser humano De nosotros No mira La paz La comprensión Y la tolerancia Hoy es un día Para pedir Por esta región Del Oriente Medio Tan Tan sufrida Tan martirizada No solamente Los cristianos También entre los musulmanes Que hay de diversas tendencias Sufrieron La intolerancia De unos Contra otros Y la matanza Y el terrorismo Hermanos Estos Hechos No se deberían ver Nunca Y menos en tiempos En que nos consideramos Que hemos evolucionado Tanto Como personas Y como sociedad Hermanos También En la reconstrucción Del templo De la convivencia Debemos pedir Que no caigamos En el fanatismo También Las ideologías Extremistas Fundamentalistas Tienen el peligro De destruir La convivencia Nosotros también En nuestra iglesia De Bolivia Hemos sentido Como un gobierno Es capaz De cerrar Una universidad O un centro De estudios Como es la normal Católica Para que El catolicismo Y el cristianismo No pueda Impartir Los valores De la paz Y la convivencia Sino solamente Las ideas A veces De tipo Marxistas En el que La ideología Se mete En la educación Y en todos Los campos Impidiendo El respeto A los valores Y a las A los valores De las personas Y también De la iglesia Hermanos A veces Esta intolerancia Se muestra A través de leyes Que van Van Quitando La convivencia Sana Y la convivencia En los valores Que hacen posible Que cada persona Pueda educar A la familia A los hijos A la sociedad En los valores Que transmiten Y esto Y esto Puede crear Luego La intolerancia Y el que Es abusado Luego Se puede Convertir En abusador Y el que Es maltratado En maltratador Por eso Siempre Necesitamos Los valores Del evangelio En estos países De mayoría Ahora islámica Es muy importante El cristianismo Porque el cristianismo Siempre habla De la cruz Del perdón De la reconciliación No habla De la venganza De que ahora Nos toca a nosotros Ahora nosotros Les vamos a aplastar A los que nos aplastaron Y por eso El mensaje De paz El mensaje También franciscano De paz Y bien Es muy importante Para reconstruir La sociedad Nosotros Y toda sociedad Necesita Caminar En el espíritu Que nos transmite El Papa Francisco En la última encíclica Fratelli Tutti Todos somos Hermanos Debemos Aprender A valorar La diversidad La riqueza Del otro En el respeto Mutuo Hermanos Jesús Limpiaba El templo De tráfico De negocios También invita A la sociedad A limpiar El templo De la convivencia De la corrupción Del favoritismo De las injusticias De los planes En que favorecen A unos Frente a otros Es muy importante Limpiar La sociedad De estas Estos elementos Que corrompen La convivencia Y la dignidad Pero también Personalmente En el cuaresma Cada uno Que sabemos Somos templos Del Espíritu Santo Se nos invita A limpiar De todas Las oscuridades De nuestra alma Y de nuestro corazón Porque Jesús Conoce Lo que hay En el interior De nuestras personas Terminamos Recordando Las palabras Del éxodo Que nos habla De seguir Los mandamientos De Dios El pueblo De Israel Después de la esclavitud Recibió Los mandamientos De Dios Para que fuera Un pueblo Guiado Por la ley De Dios Que también Los mandamientos Y la ley De Dios Guíe La convivencia De los pueblos Y San Pablo En su carta A los cristianos De Corinto Les recordaba Como Cristo Crucificado Es El salvador Y en su cruz Y resurrección Hemos sido salvados Hermanos Que la fe Transforme Nuestra vida Nuestra sociedad Nuestro espíritu Para que podamos Hacer que El mundo Sea mejor Y que Cristo Resucitado Sea la luz Y la paz Para todos los pueblos Que así sea Y que el camino Cuaresmal Nos ayude A vivirlo Gracias a todos los pueblos